El mundo cree que nuestro lugar misterioso número uno es la cuna de toda la civilización y es por lo que tantos han dedicado su vida a buscar. Nuestros descubrimientos podrían cambiar de manera que los libros de historia se escritan ahora mismo. 1. La Atlántida En el año 350 a.C. Platón, el filósofo, escribió sobre un mundo utópico que denominó la Atlántida. Ese continente mítico, presumiblemente del que toma su nombre el Océano Atlántico, según la descripción de Platón, tenía una civilización extraordinariamente avanzada. Atlántida, en su pico, era un país hermoso. Era una sociedad muy elevada. Pero en sus escritos, Platón explica con detalle cómo finalmente la codicia y el poder corrompieron a los atlantes y por ello tuvieron que pagar un precio muy alto a los dioses. Volcanes y terremotos destruyeron el continente y se hundió en el mar. Platón dijo que mientras la masa de tierra desaparecía, sus habitantes huyeron en barcos, colonizando nuevos mundos y sacando al hombre de la edad de piedra. La idea fue que cuando los niveles de agua estaban bajos y el agua fresca. Michael Fott, un afamado profesor de arqueología submarina, ha llevado a sus estudiantes al Golfo de México para recoger artefactos que pudiesen servir como prueba de la migración de los atlantes. Una de las grandes misterios de hoy en la ciencia es cómo la gente va a entrar en el nuevo mundo. Y tengo que decir que es muy interesante, porque cuando Columbus vino y descubrió América, su primera pregunta fue, ¿quién son estos hombres? En alrededor de 10,000 B.C. hubo una explosión de población en los Estados Unidos en los Estados Unidos. Esa fue la época cuando Atlántida se cayó, así que es lógico que la gente se cayó en algún lugar, y creo que muchos de ellos vinieron a los Estados Unidos, a México, a Yucatán, a través de esa área. En los años 30, Edgar Cayce, un conocido físico, fue el primero en predecir que en el Caribe se encontrarían pruebas de la Atlántida. Profetizó que la Atlántida emergería del Caribe en algún momento de los años 60. En 1968 y 1969, los pilotos de aeropuerto han visto formaciones en el flujo del océano, en días calmes. Las señales serían como la noche, porque están bajo el agua, bajo la santa, pero hay algo ahí. Según los que creen en la Atlántida, la extraña formación rocosa, conocida como la carretera de Bimini, es una carretera hacia el continente perdido, o parte de un templo atlante. Los que creen en ella dicen que las dos líneas casi paralelas de unos 400 metros de largo son simplemente una extraordinaria obra de la madre naturaleza. A 1.600 kilómetros de Bimini, en el Golfo de México, están emergiendo otras pistas. Michael Fott y sus estudiantes han descubierto más de 2.500 artefactos que él cree que pertenecieron a una civilización de navegantes que se trasladó a Norteamérica de lugares como el Caribe. ¿Puede ser una prueba de emigrantes atlantes o están arrojando luz estos artefactos sobre los paleoindios, los primeros americanos conocidos? Los paleoindios tienen ocupaciones de océano, barcos y otro estilo de vida que no hemos reconocido todavía está por ver si el relato de Platón sobre la Atlántida fue una lección de historia o simplemente una fábula diseñada para avisar a las futuras civilizaciones sobre la fragilidad de la existencia del hombre. El problema es que no hay lugar que podríamos decir que es Atlántida. Uno debería tener una explicación de lo que pasó a la lugar en una forma geológica y uno debería mostrar cómo se evolucionan después de eso. La mayoría de las personas interesadas en Atlántida no preen atención a la historia. Y la mayoría de las personas que tienen... Y la mayoría de las personas interesadas en Atlántida no preen atención a la historia.